Para resolver, se empieza con los números que tienen exponente, o sea, cada uno. Primero acá, esto significa que el 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Siempre el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicarlo a cada 16. Ahora acá el número 2 vas a multiplicar tres veces, o sea, justo así. 2 por 2, 4 y por 2 sería 8. Ahora 16 menos 8 resulta 8 y este sería el resultado.